Cuando salga la luna Y nosotros vamos a hablar hoy algo de estos personajes Por ejemplo, vamos a hablar de la musa La musa representa el espíritu carnavalero Llena de colorido la ciudad Es la que nos lleva a la fantasía, al ingenio, al humor, a la creatividad Eso es uno de los personajes Tenemos a Don Carnal Don Carnal es la recreación del dios Jano El personaje que ama las fiestas, el bullicio Se desinhibe el colorido, el ojo, el gorio, el frenesí Pero sabe que su reinado acaba pronto Porque al final, el sábado de piñata Gana Doña Cuaresma Que es totalmente lo contrario a Don Carnal Es decir, el pudor, la serenidad, la abstinencia Este personaje, el sábado Después de caer derrotado en la batalla de huevos Concede una semana de borrachera A Don Carnal y al pueblo de Águila A nuestra comarca y a todos aquellos sitios que celebramos los carnavales Pero Don Carnal, el sábado de piñata Cae quemado en la hoguera Y de esta forma Comenzamos la cuaresma Pero no podemos dejar de hablar de la musona Ya que la tuvimos aquí La semana pasada tuvimos a Ginés Mañana en la suelta de la musona Asistimos también este sábado pasado Al cambio de poderes Hay unas tradiciones muy grandes en Águila La tenemos tan cerquita Y tan diferente a los carnavales que se viven allí De los que nosotros vivimos Pero no solamente eso También tenemos cosas en comunes Como los cascarones de huevos Que hay muchos restaurantes Muchas familias Que guardan los cascarones de los huevos Para luego en la batalla Que tiene lugar entre Don Carnal y Doña Cuaresma Lanzarlos Pero vamos con la historia de la musona La musona antiguamente A principios del siglo XX Se ataviaba con estopas Se rodeaba todo el cuerpo Se pintaba la cara con tiznes Recorría las calles Metiéndose con la gente Con los niños Con los mayores Llevaba un alambre A modo de rabo Donde a los niños La gente le iba colgando churros Pero todo esto quedó en el olvido Y en el 99 En 1999 Lorenzo Antonio Hernández Es un historiador aguileño Recuperó la figura de la musona De los documentos históricos Y volvió de nuevo A tener vida ¿Cuándo tiene vida? En los jueves previos Al domingo de carnaval Es decir Mañana Mañana es la suelta de la musona La musona en sí Lo que recrea Es mitad hombre Mitad animal Es decir Es nuestra parte buena Y nuestra parte de locura Que tenemos todos La suelta de la musona Baja desde el castillo de San Juan de la Águila Hasta las plazas de España Ataviado Como hemos dicho Mitad hombre Mitad bestia Cuando llega a la plaza de España En frente del ayuntamiento Las musonas de años anteriores Bueno Le llevan a hacer Hacen una invocación A la musona Y con ello Se da El pistoletazo de salida Al carnaval de águila Pero dentro de Todo esto suelta de la musona Hay otros personajes Son unas tradiciones Que aunque tenemos Águila Tan cerquita Tan cerquita Vemos muchas diferencias O tienen personajes Es una forma de vida Como nos decía Ginés La musona de este año Con él Irá mañana El domador ¿El domador quién es? Bueno Pues su función Es precisamente Lo que requiere Su nombre Es el único que doma Es capaz de domar A la musona Y la guía Hasta Su llegada A la plaza de España Pero hay otro personaje Que es el oficiante Este Digamos que desempeña El papel de sacerdota Es el que se encarga De los momentos previos Para que la musona Quede libre Que lleva una tradición Quien es La musona del año anterior En fin El personaje evoluciona Año tras año Todos los personajes En fin Van cambiando Son trajes muy variados Y la repercusión Que tiene la musona En los últimos años Ha crecido Muchísimo Mucha la gente Que se desplaza Este año Sobre todo Recae una responsabilidad Importante En todos estos personajes Debido a que Bueno Hace poco Vieron Los carnavales de Agla Son De interés Turístico Internacional Pero Y ya por último Y vamos a otra Publicidad Cortita 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 Le podemos hablar De la cuerva ¿Saben ustedes Lo que es? Pues yo se lo voy a decir La cuerva Es una Bebida Y todo Por eso le digo Que todo tiene Su tradición Es la bebida Conocida Como De los dioses Tanto Los que están Dentro del carnaval Como los que están Fuera de las peñas Necesitan Bastante energía Para aguantar Todos los días De desfile Todos los días De fiesta Lo que es Don Carnar Lo que significa Don Carnar Los más veteranos Los más mayores Nos dicen Que esta bebida Proviene de mezclar De antes De las bebidas Que sobraban Las mezclaban Unas con otras Desde las fiestas De navidad La guardaban Esa mezcla Y luego La utilizaban En carnaval Los consejos Para esta bebida No abusar demasiado Procurar moverse Mucho Hacer mucho ejercicio Y aunque tiene Un sabor suave Es como una bomba Bueno Aquí tenemos Algunos de los ingredientes Pero En fin No los vamos a decir Porque con la cuerva Se realiza Un concurso El viernes De carnaval Hablamos de este viernes Ya jueves Suelta de la musona Este viernes De carnaval Se celebra El concurso Nacional De la cuerva En el que El jurado Está compuesto Por las peñas Que participan En este carnaval Bueno Con esta explicación Como muchos de ustedes Nos habían preguntado Por las tradiciones Que se seguían En pueblos cercanos En un pueblo Donde De interés turístico Internacional Tan cerquita Y no saber Sus tradiciones No saber Por qué Ya conocemos A sus personajes Pero ahora Después vamos a ver Unos vídeos Una publicidad Cortita Y nos vemos En unos momentos Como una estrella Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí han podido ver Ustedes Una amiguita De lo que es El carnaval de águilas Del año pasado Ahora vamos a seguir Dando paso A una serie de vídeos Para conocer Exactamente Lo que es El carnaval de águilas Cómo se vive Cómo se siente Ahora vamos a ver La entrega de poderes De la musona Por supuesto Nosotros Este año Con Ginés Pulpileño Vamos a ver el vídeo De la entrega de poderes De la musona Y las autoridades Y toda la familia De la familia del carnaval avileño Buenas noches Y bien allá Bienvenida Sin duda Vamos a rechupar la gala Vamos a seguir Y nos vamos a entrar Si les parece Nos vemos la gala Y nos seguimos Con lo que será El último bloque El cambio de poderes De los personajes Pues así vamos a hacerlo No ha sido El primer personaje De su casa Pero sí La primera persona Porque ella Siempre tuvo muy claro Que algún día Encarnaría este papel Aguileña Como ella suda Y con una gracia Inignorable Fue una granza perúa Que para llenos De la tierra diremos Que es un Cangrejo De la peña Y la cae Y la cae Y la cae 2014 Marina López Asensio Muy buenas noches Este navalero Esta noche Me toca a mí La otra cara De la moneda La de la pecinera Y la de la hora De Gimienta Que cualquier lucha Que haya entrado Aquí encima Sabe que es mucha gente La que nos rodea En la que no hace falta Para sacar un personaje A la calle Y sacarlo bien En primer lugar Agradecer uno A mi familia A mi amigo Que son los que sí Que están Y los que me han ayudado Y me han mostrado En todo ese momento Están nervios En segundo lugar A esa familia De Luchana Que ese 27 de febrero Y ella no sabe Porque lo digo Me subieron al cielo Y se comportaron conmigo Estupendamente A mi peña El Tancay A mi familia La caballera A esa La antel Que me ha quedado La pobre Y esta Con nosotros siempre Con lo que no haga falta Para que la gente Lo sepa De verdad Que es increíble El apoyo Y el seguimiento Que he tenido con ellos Es mandar Un fuerte abrazo A la muda De los ciegos perdidos Porque yo soy muy orgulloso Y este año Tenemos muchas ganas de veros Que sabemos que va a estar muy bien Y estamos muy orgullosos De vosotros Los que os sentimos Y los que esperamos Y por último Y no por ello Y no por ello es muy importante A mis personajes A mis pequeños Deciros Que en unos años Sé que os voy a ver aquí Y que me vais a tener siempre Y que voy a estar con vosotros Y a mis grandes Que fama del carnaval Que lo bueno Que hemos estado En lo bueno Y en un otro bueno Porque ha habido de todo Que os quiero muchísimo A todos A los siete Y que aquí me tenéis Como parte de vuestra familia Que es como yo siento Como parte de la mía Que se hagan por último Para el personaje Que también dice Que dice Que como mínimo Como yo lo he hecho Que ha sido mucho Y especialmente Bueno, a Ginés Por supuesto que sé Que el paro de lluvia Y la mozona Se queda en buenísimas manos Porque yo ya sin verlo Estoy orgullosa de él A los dos infantiles Bueno, a todos En general Pero a los dos infantiles De mi pequeña A Pedro y a Julia Y sobre todo A esa musa Que tenía una actividad Decesiva Encontra los sueños A la que quiero Con los 1 y 6 Que lo va a disfrutar Y que lo va a vivir Y en cada momento Me va a dar una fruta Muchas gracias a todos Y nunca vamos a seguir Estando el carnaval grande Porque esto es muerto En las peles Y tenemos que luchar por ello ¡Viva el carnaval, guileño! ¡Viva! 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 Y no sabe bien de lo que habla Porque en 2006 Representó ese personaje magistralmente Esta noche Todos renaceremos de nuevo Y todos quedaremos hipnotizados Por el clamar De las caracolas Envueltos por espalto Llegaremos a ese momento Donde todo se inicia De la bella Anáctesis Luzona 2015 Ginés ¡Hala Enrique! ¡Hala Enrique! ¡Hala Enrique! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Un poco... no voy a decir porque... ...es súper contento, ¿verdad? ¡Gracias! Muchísimas gracias por la oración. Estoy en el sitio donde quería estar. En un momento justo, creo también. Y... ...todo gracias a la gente de Aila. Me siento súper, súper, súper acocido. No os podéis imaginar... ...la de amigos que se hacen aquí... ...y la gente de Aila... ...yo creo que no tengo mucha palabra. No puedo... ¡Gracias! Bueno, desde aquí le damos la enhorabuena a Ginés... ...en Musona 2015... ...mañana estaremos contigo... ...pero... ...además dentro de esta gala... ...eh... ...tuvieron cabida varios concursos... ...uno de ellos, el concurso de maquillaje corporal... ...una preciosidad... ...aquí nos van a mostrar en el siguiente vídeo... ...como lo hacen... ...es una maravilla, no se lo pierdan. Mi nombre es David Caballero Martínez... ...y actualmente soy... ...maestro... ...en el Colegio Cristo Crucificado de Cieza... ...mi afición por pintar... ...empezó este Halloween... ...mi compañera... ...Bea... ...me animó... ...me dio unos cuantos consejillos... ...y aquí estoy... ...y... ...el objetivo que tenemos es pasar un buen rato... ...y ver realmente cómo va el concurso... ...qué nivel tiene la gente... ...pues representa... ...un troll... ...de las cavernas... ...ese es el título... ...pero realmente lo que he pretendido es... ...hacerlo un poco tribal... ...y la actuación... ...que va a representar... ...es... ...un... ...final de una lucha... ...donde tendrá que sacar... ...las fuerzas... ...de los elementos de la naturaleza... ...y poder vencer... ...realmente a los enemigos que tiene... ...que... ...solamente con... ...con... ...la mímica y su actuación... ...la gente llega a entender... ...pues de preparación... ...llevamos desde las 3... ...aproximadamente... ...pues unas... ...5 horas y 20 minutos... ...nos queda todavía una horilla... ...y vamos justitos de tiempo... ...y realmente el tiempo... ...se me ha pasado volando... ...y el modelo... ...también se ha pasado volando el tiempo... ...bueno el modelo... ...el modelo... ...es una artista... ...el modelo va a hacer enseguida... ...teatro en la calle conmigo... ...el 7 de manila... ...el 6 de manila... ...cuando salga la luna... ...cuando salga voy a verte... ...no te quiero a ver a las escuras... ...ni sin luz para quererte... ...cuando salga la luna... ...cuando salga ponte alegre... Y ese trate que me gusta... Ah, no, no, es... Ah, vale, no, es... Quinto, el espectáculo que tengo aquí. No quiero que por la noche te asomes a la ventana que luces como una estrella y los roceros te llaman y me dice la madrugada que está llorando la luna de ver cuando llega el alba Me llamo Cagli y hace como cinco años que pertenezco a los delanzajes de papel y sobre todo, pues, el cometido más bien es adornar un poco los trajes aunque todos hacemos de todo Aquí nadie es más que menos todos nos repartimos los trabajos el que hay que forrar cartón se forra cartón si hay que forrar... hay que poner alambre se pone alambre y si hay que quemarse los dedos no es lo que me gusta Me llamo Asensio Gernández yo soy novato el último de la fila llevo un año con ella el segundo carnaval con ella yo estoy aquí, pues, para todo lo que se necesite aprendiendo me llamo Antonia llevo nueve años aquí también por una amiga para ayudarla y mira, aquí estoy todavía yo me dedico más a hacer carrocería con ellos, con los hombres y de todas maneras cortar cartulina o papel pero lo que es mío más es lo gordo o sea, lo que sería cola, el papel, todo eso me defiendo, me estoy aquí yo me llamo Katy también y llevo desde el año 2000 que empezaron y la verdad es que no puedo perder ningún año porque es la ilusión de mi vida y cada año es venir y pasar el rato que pasamos aunque estamos mucho a las horas lo hemos reunido todos lo que podíamos hacer y han ido saliendo los trates entre todos o sea, aquí no hay nadie que diga este es muy diseño no, no todos hemos aportado algo al carro y lleva papel pinocho silicona, pues, de cartulina cola con periódicos y eso que se hacen los moldes y el hierro el material de la carrocería que es carrocería todo lo demás es cartulina, papel, pintura pues, de los cuatro trajes tres meses por ahí si empezamos te sumes a la ventana que luces como una estrella y los luceros te llaman me dice la madrugada que está llorando la luna de ver cuando llega el alba que viene el sol y tal como ven no solamente son maquillaje corporal o simples trajes de papel son es arte son joyas artísticas en fin es que no sé ni cómo nombrarlos porque son maravillas de creatividad de estilismo en fin pero para seguir viendo todo todo este trabajo que conlleva todas estas horas que ellos echan toda esta creatividad vamos a ver un vídeo de la gala de los trajes de papel les dejo con Rondó Veneciano y bienvenido gracias y el ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Andalucía, pero con precaución. ¿Qué más tenemos? Tenemos rutas senderistas, los almendros en flor, el ruta del Pilar, la Mela, el Fonte, una ruta circular que se realizarán los días 8 y 9 de febrero y ahora este fin de semana rutas Sorbas, Car en Yeso, 15 y 16. ¿Más cosas para decirles? ¿Qué más, qué más? Esto es un poquito más hacia adelante, yo lo que quiero es enseñarles los carteles. Ava Show, 9 artistas en escena, bailarines, músicos, cantantes, más de 2.000 conciertos que le podemos decir el 25 de abril en la nave Polivalente, aquí estarán, hay que venir a verlos, ya los vamos anunciando para que ustedes hagan su, bueno, su agenda, hagan un huequecillo. Más cosas que me queda por decirles, más que por decirles, por recordarles. La exposición Tiempos de Plata y Plomo sigue expuesta en el Castillo Marcal de los Vélez, en la Sala La Tercia. Les recuerdo que el día 28 ya termina esta exposición y me gustaría desde aquí pedirle a quien corresponda a la administración que corresponda, que es una exposición tan importante en la que nos indica nuestros antepasados, de dónde venimos y nos guían un poco también hacia dónde vamos, porque todavía quedan muchos restos en cuevas que vemos todos los días y no les damos importancia. Creemos desde Indalo Televisión que es una exposición que debería de hacerse permanente, para que todos, grandes, pequeños, todas las personas de la comarca podamos verla y entender de dónde venimos. Otra exposición muy importante, no tanto por su valor histórico, sino por su significado. La exposición que realiza durante estos días y hasta el 30 de marzo la Asociación de Enfermos de Alzheimer, de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Huercalobela, les recordamos, la semana pasada vimos unas imágenes. Esta exposición sigue estando en el Hospital La Inmaculada, pueden ir ustedes a visitarla cuando quieran, está en el pasillo central. Los cuadros se venden todos, son donados, pero todos se venden, es para una buena causa. Esta asociación ofrece numerosos servicios a la comarca, porque es una asociación comarcal, atiende a una cantidad de familias en todos los ámbitos, en todos los aspectos en los que afecta la demencia, pero sobre todo el Alzheimer. Una gran variedad de cosas y una gran variedad de actividades que tenemos para los fines de semana que no nos podemos perder y para todos los gustos. Yo con mucha pena me despido, se me ha pasado la hora rapidísimo. Me encantaría estar con ustedes todos los días y a toda la hora. Para finalizar, les voy a dejar con un vídeo, con algo innovador y muy importante desde nuestro punto de vista. Le vamos a llamar el pesaje de los personajes. En Águilas, volvemos al carnaval de Águilas, no podemos dejarlo sin comentar esta gran participación que tienen. Han pesado a todos los personajes, los que hemos comentado, los que hemos hablado, los que hemos explicado la historia. Lo han pesado y han donado su peso en comida, en cosas que hoy en día se necesitan, que son muy importantes para muchas familias que lo están pasando mal. Por eso les dejamos con este vídeo. Sin más, ya lo saben ustedes, les espero cuando salga la luna el miércoles que viene. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Espero tenerlos ahí. Las dejamos con el vídeo y el pesaje de los personajes. Cuando salga voy a verte. No te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga por te alegre. Y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Si vas a bañarte al río, le tengo celosa al agua, que llegue hasta tus oídos y no sé lo que te haga. Y el cuento se me hace el tiempo, que me tienes abrazado. Quisiera ser como el viento, que sopla siempre a tu lado. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte. No te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga por te alegre. Y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte. No te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga por te alegre. Y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Cuando salga la luna, cuando salga la luna, cuando salga la luna, cuando salga la luna. Sí, silencio todo el mundo, silencio todo el mundo. Por favor, silencio. Hasta luego, buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos en este momento pesado del carnaval. Un pesado que es el pesaje. La verdad que estamos en uno de los actos también que dan tradición ya y dan la particularidad del carnaval de Águila. Es una cosa que se empezó a hacer aquí hace ya bastante tiempo y ya ha cogido tradición. Que es el pesaje de los personajes del carnaval, tanto adultos como infantiles. Y se aprovecha también para ver la unión que hay entre las empresas aguileñas con nuestros productos aguileños. Tanto de tomate, lechuga, mandarinas, doradas, lubinas, encurtidos, alcaparras, todo lo que tenemos. Y entonces pues las empresas colaboran en que los personajes se pesan y dan todo su peso en productos. Luego ya los personajes con ellos hacen lo que quieren. Lo mismo lo ceden a alguna entidad benéfica y algunos se quedan con algo para probar lo que ellos quieran. Pero es otra de las acciones bonitas que tiene este carnaval y de las que ya ha hecho tradición. Por lo tanto tenemos que darle las gracias a las empresas colaboradoras como son Culmar, que es aquí donde estamos. Como es Ortizol, que nos da las lechugas, agrucapes, agrasas, poailes. Todas las que nos dan cosas porque son con un buen fin. Que los personajes se queden a gusto y alguien recibe esos alimentos para que los puedan saborear. Hola, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. ¿Cómo van a vivir las peñas este carnaval? Bueno, pues en principio las peñas este carnaval lo vamos a vivir bien, pero algo mejor todavía. Bien porque siempre todos los años las peñas son las que realmente marcan la pauta del carnaval, son las que realmente hacen nuestro carnaval. Y este año, al ser declarado de interés turístico internacional, todavía las peñas, la ilusión es todavía mayor. Y yo creo que el vivirlo va a ser todavía mucho mejor que cualquier otro carnaval. De hecho, ya hemos empezado con dos eventos, tanto el cambio de poderes como los trajes de papel, y realmente han sido de los mejorcitos de todos los años. O sea, han sido estupendos. ¿Qué te puede preguntar si vive el carnaval solamente dos semanas al año? Bueno, aquí se vive el carnaval todo el año. En principio todo el año porque la gente de Águilas, desde que nace, ya lleva el carnaval en las venas. Entonces, el carnaval lo viven todo el año, preparando ese traje, preparando esa carroza, preparando de qué van a salir, de qué las coreografías. O sea, aquí se vive el carnaval todo el año. Lo que pasa es que la manifestación de cara al público son dos semanas en el año. Muchas gracias. María del Mar y Musa. Sí, es que se vive de manera muy intensa el carnaval de Águilas y la voz es lo primero que en mi caso se pierde. Pues me siento, la verdad, que un poco ilusionada, expectante, porque es un sueño que se hace realidad en mi caso. ¿Se ha revolto en el programa desde la primera música? Sí, mucha responsabilidad y mucha presión de que mi carnaval llegue a lo más alto e interpretar mi papel lo mejor que pueda. Domingo Carrasco Sánchez Fortun, don carnal de este bello carnaval. Yo soy el que lleva la juerga, la locura, todo lo que representa la fiesta de este carnaval. Pues esto nos da los productos de Águilas en nuestro peso. ¿Proferirías a lo mejor en cuerva? Oh, sí. En cuerva. Hombre, como no, invitaros a todo el mundo a este carnaval que ya es internacional. Y ya está, y viva el carnaval. Es muy grande. Perfecto, muchas gracias. Carrasco Sánchez. Noelia Ruano y soy doña Cuarema, 2015. ¿Tú eres la guapista? Sí. A ver, la cuarema normalmente es la que no quiere carnaval, la que quiere seriedad, quiere todo muy oscuro, muy poca gana de fiesta, que no es mi caso, pero hay que meterse en el papel. ¿Es preparada para inventarse en un carnaval? Sí, por supuesto. ¿Habas un poquito de pesa? ¿Qué es la cuarta de la localidad? Pues normalmente las empresas de la localidad regalan el peso en productos de la tierra. A ver, yo soy carnavalera de siempre, de toda la vida. He salido desfilando hoy, de noche, de día, desde que nací prácticamente. Entonces yo tenía muy claro que quería ser un personaje y a mí lo de la cuarema es que me pegaba, iba conmigo y además me gustaba muchísimo, tenía muchísimas ideas ya. Y bueno, ya pues cuando nos enteramos del internacional, pues como más emoción todavía, muchísima más ilusión y encantado. Nada, a vosotros. Ginés para Enrique, Musona 2015. La Musona es una dualidad entre hombre y bestia, es el que reencarna, o sea, el rey de la noche, de la fiesta de la noche y reencarna eso, una bestia, es la bestia del carnaval. Los jueves por la noche, pues está la suelta de la Musona, que desde el Castillo de Águila hasta la Plaza de España, donde me recibirán, y es donde yo me convierto en bestia esa noche. ¿Te vas preparando? Sí, sí, pues sí, sí, ahí vamos ya con la garra, sacando la garra. Pues mira, a ver, lo ponemos ahí. Y no sé lo que te haga, que el conto se me hace el tiempo, que me tienes abrazado, quisiera ser como el viento, me sopla siempre a tu lado. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras. Y si no para quererte, cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras, y si no para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mí te pone siempre. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras, y si no para quererte, cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mí te pone siempre. No quiero que por la noche, te asomes a la ventana, que luces como una estrella, y los luceros te llaman. Me dice la madrugada, me dice la madrugada, que está llorando la luna, de ver cuando llega el alba, que viene el sol y te alumbra. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras. Y si es igual. No te quiero ver a oscuras. 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 No te quiero ver a oscuras.